En este momento vamos a hablar con Dios. Es la oportunidad que tenemos para acercarnos delante del Altísimo y pedir en oración todo lo que nos hace falta. Mi Dios amado, en este momento Señor, yo invoco tu nombre Dios Altísimo, Creador de los cielos y de la tierra, para pedirte mi Dios, que vengas a darme fuerza para manejar el negocio que tengo Señor. Señor, ven a darme sabiduría espiritual, cómo hablar, cómo pensar, qué tipo de anuncio hacer Señor Jesucristo, para que todo lo que haga me salga bien. Dios mío, ven a abrir las puertas que se me han sido cerradas y que las oportunidades vengan a entrar en mi oficina, en mi negocio Señor, porque hoy es un día nuevo y preciso Señor Jesucristo de tu mano, para que tú me vengas a bendecir Dios. Oh mi Padre amado, en este momento mi Dios, yo uno mi fe con toda persona que escucha esta oración mi Dios, para pedirte mi Dios, porque tú enseñas a pedir, en tu palabra tú mismo dices mi Dios, que todo lo que pidéis en oración os será dado. Amado, entonces Dios mío altísimo, ven apresúrate mi Dios, apresúrate a bendecirme mi Padre, apresúrate mi Padre amado y mira la fe de este hombre mi Dios, que está escuchando esta oración mi Padre, escucha y mira mi Padre amado el querer de esta persona, de esa glira adelante, de mantener mi Padre amado este negocio mi Dios, y que este negocio venga a dar buenos frutos. Dios mío, ven ahora, ven ahora a ayudarnos mi Dios, porque nosotros no necesitamos de nadie, solamente de ti mi Padre amado, solamente de ti, así como aconteció en el pasado mi Dios, cuando multiplicaste los panes y los peces, de la misma manera, acontezca hoy mi Dios, y que tu bendición venga a ser derramada en nuestra vida económica, en nuestra familia, y que podamos disfrutar de esta vida que tú nos has dado. Es lo que yo te pido y te agradezco Dios mío, porque tú mismo, tú mismo enseñas a pedir, y tú enseñas que todo lo que pidís en oración os será dado, porque creemos en el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es la roca de nuestra salvación. Si mi amigo, yo entiendo como usted se debe sentir, pero no le digamos a Dios, cuán grande es nuestro problema, si no digámosle al problema, cuán grande es nuestro Dios. Si mismo Dios nos enseña a orar en momentos difíciles, entonces, vamos a practicar su enseñanza, y unidos en la fe, unidos en una sola fe en Cristo Jesús, vamos a mover montañas. Si de pronto su montaña es su vida económica, vamos a vencer esta montaña, vamos a moverla, por medio de la fe en Cristo Jesús. Empiezo a hacer nuevamente oraciones, y espero que usted, que es un valiente, me acompañe, y que la bendición del Dios Creador de los cielos y la tierra, en el nombre del Señor Jesucristo, sea derramada en su casa, en su negocio, en su vida, hoy, mañana y para siempre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias a Dios. Amén.